... En el área desde muy tempranito, siguiendo al conjunto sabalero desde su concentración en el Hotel de Campo Colón. El equipo comandado por Mario Siacua está partiendo, siendo exactamente las 12 menos 5 del mediodía, hacia su estadio para vivir lo que va a ser este clásico después de 8 años entre Colón y Unión. Este es todo su recorrido y vos lo vas a vivir en el área. Tú tienes un paso que es muy sensual, que a todo el corillo lo va a cautivar, moviendo la cadera de aquí para allá. Suave que suave yo voy a estallar, tiene la figura de una diosa, tremendo, buco y cadera de adiosas, promete moverla sin parar. Del agua a lao, esto es genial. Del agua a lao, pum pum pum. Del agua a lao, pum pum pum. Del agua a lao, pum pum pum. Muévelo, muévelo, pum pum pum. Del agua a lao, pum pum pum. Del agua a lao, pum pum pum. Del agua a lao, pum pum pum. Muévelo, muévelo, pum pum pum. Cadera izquierda, cadera derecha, cadera izquierda, cadera derecha, cadera izquierda, cadera derecha Muévela, muevela, da, 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 da decision Cadera izquierda, cadera derecha, cadera izquierda, cadera derecha Marcin es el perreo en el mundo, es la idea El perreo ya se dope Tijampo